Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todo vaya de la mejor manera y que se está dando en luz amor y armonía. Como lo prometí desde deuda, aquí entonces voy a hablarles sobre una de esas preguntas que me hicieron a través del Instagram y me preguntan sobre la energía, entonces vamos a hablar del aura. El aura entonces es un campo de energía electromagnética que tiene forma de huevo y que envuelve nuestro cuerpo. Ese campo áurico es como la protección que nosotros tenemos y la conexión con el infinito. La mayoría de nosotros no puede verla, ¿cierto? Pero todos podríamos verla en la medida en que vamos elevando la energía y muchos podemos sentirla y reconocerla. ¿Cómo la podemos sentir y reconocer? A través de lo que sentimos de las personas y de los lugares. Creo que todos nos hemos dado cuenta que hay veces llegamos a un lugar y decimos la energía de este lugar está pesada. ¿Cómo la sentimos? Porque nuestro campo áurico se conecta con la energía también de los lugares y de las personas. Imagínate que el aura es como una nube, ¿sí? Y esa nube que es única y personal le transmite al mundo cómo te sientes a nivel energético, emocional, físico y espiritual. A todos nos ha pasado entonces que sentimos más afino, una conexión más profunda a simple vista, ¿cierto? Y eso es debido a que podemos leer y conectarnos de la intuición con el aura de las demás personas. Nuestra aura entonces nos conecta con distintos planos energéticos, también a nivel físico y etéreo. También nos conecta con nuestros chatas, con los centros energéticos que tenemos repartidos a lo largo de la columna vertebral y de los cuales vamos a hablar también en un próximo audiecito que les voy a hacer. El aura es solo un aspecto de nuestro campo energético, pero es el más íntimo. De hecho, el aura está dividido en siete niveles, en siete capas, desde la más física hasta la más divina y etérica. Igual entonces que las capas del universo, como lo hablábamos en el audiecito anterior. Cada capa o nivel se corresponde a un chakra distinto. Cuando nosotros disfrutamos de buena salud, ¿cierto? Se dice que nuestro campo áurico está expandido y ensanchado, se expande a nuestro alrededor. En cambio, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma están enfermos o heridos, el aura entonces se encoge y sus colores pierden intensidad. Entonces, también a través de ese campo áurico nosotros podemos reconocer si una persona es tóxica o no, o si tiene buenas intenciones o no, ¿cierto? Hay veces decimos que hay personas que parecen envueltas en una nubecita de negatividad y es verdad. Cuando las personas son muy negativas, su campo áurico es muy denso. El aura tiene diferentes colores. Por ejemplo, el color rojo, cuando el campo áurico está equilibrado y de color rojo, la persona es pasional, enérgica, tiene muy activada su energía sexual, entonces puede crear muy fácil y es una persona muy poderosa. Cuando ese campo áurico, desde esa frecuencia roja, está desequilibrado, esa persona se torna enfadada, ansiosa, obsesionada, nerviosa, ¿sí? También encontramos la frecuencia rosa en ese campo áurico. Y cuando está equilibrada, pues se tornará una persona cariñosa, tierna, empática, romántica, pero cuando está desequilibrado la persona tiene una tendencia a ser inmadura y mentirosa. Entonces, miren que es muy bonito porque también eso nos permite conectar aspectos de nuestra personalidad y darnos cuenta si estamos equilibrados o desequilibrados. Y si estamos desequilibrados, entonces podemos ayudarnos a través de cromoterapia, meditación, prender velitas, vestirnos de esa frecuencia a la que queremos equilibrar. La frecuencia naranja, por ejemplo, cuando está equilibrada, pues entonces denota que somos unas personas seguras, creativas, inteligentes, detallistas, artísticas, sí, muy, muy creativas. Pero cuando está desequilibrada la persona, entonces tiene una tendencia a estar estresada, abrumada, o es una persona que genera sobrecarga de trabajo, ¿sí? O que puede tener adicciones. Entonces, miren que es muy bonito porque cuando nosotros trabajamos esas partes, pues finalmente podemos inclusive hasta sanar a un ser o sanarnos a nosotros mismos. La frecuencia cromática o la frecuencia abórica, amarilla, cuando está equilibrada, pues lo que hace es que nos despierta, nos inspira, nos hace que seamos relajados y optimistas. Y cuando nosotros tenemos esta frecuencia en desequilibrio, pues somos personas temerosas, que nos agobiamos, estresadas, abrumadas y sobrecargadas. Entonces, de acuerdo a las características y las cualidades que queremos obtener, es con los colores con los que debemos trabajar para que nuestro cuerpo tenga sincronicidad con la energía y de esa manera, pues podamos alinear esas frecuencias que deseamos. La frecuencia verde, por ejemplo, cuando está equilibrada, es de que nosotros leamos soñadores, soñadores, cariñosos, comunicativos, integrados, pero cuando está desequilibrado, entonces la persona tiende a ser celosa, envidiosa, insegura, con la autoestima muy bajita y generalmente son las personas que se sienten víctimas. La frecuencia azul, entonces cuando la tenemos equilibrada en nuestro campo áurico, tendemos a ser tranquilos, intuitivos, muy sensibles, espirituales, ¿sí? Pero cuando está entonces desequilibrada, somos seres que tenemos una tendencia a tener miedo, miedo a expresarnos, miedo a ser sinceros, ¿sí? Y tenemos mucha necesidad de ser empáticos, o sea, que las personas nos acepten. La frecuencia, por ejemplo, violeta, cuando está equilibrada en nosotros, hace que nosotros, pues, seamos más sabios, intuitivos, mágicos, futuristas, y cuando está, pues, en desequilibrio, pues, hace que nosotros, como que no nos sintamos acá en el plano tierra, estemos desanclados, estamos perdidos como lunáticos. Por ejemplo, a nivel, desde el campo áurico blanco, podemos reconocer que una persona que está equilibrada tiene una energía que es luminosa, pura, angelical, que goza de una vida muy plena y que tiene la posibilidad de renovar cada vez más su energía. Mientras que si está desequilibrada, pues, la persona dedica demasiado tiempo a lo espiritual, pero no se ancla al cuerpo físico, entonces se pierde, deja de cumplir su misión acá en este plano. Y ya cuando vemos a una persona que tiene un campo áurico, por ejemplo, negro, pues, es porque es una persona que está demasiado cargada, una persona que necesita perdonar, perdonarse a sí mismo, que no ha superado el dolor de pronto incluso de generación en generación los ancestros, es una persona que está muy negativa, es una persona que es tan negativa que se vuelve incluso hasta abrumadora en esa energía. Entonces, nuestra aura finalmente, entonces, son el reflejo de todos los desequilibrios o los equilibrios que tenemos, ¿cierto? Para purificar entonces ese campo áurico podemos pasar a través de nuestro cuerpo aromas como la salvia, el palo santo, ¿sí? Trabajar con cristales como la selenita, hacernos baños conscientes, por ejemplo, con su duda, salvia, alta misa, ¿sí? También podemos meditar, ir a un parque, a un jardín, imaginarnos que estamos completamente envueltos en una luz verde de sanación, o nos podemos bañar con sales como sal de mar, sal del Himalaya, que ayudan a limpiar toda esa energía negativa y densa que de pronto hemos adquirido por diferentes espacios o situaciones que hemos vivido, ¿cierto? Cuando nos sentimos ansiosos, nerviosos, inquietos, ¿sí? Como si hubiéramos absorbido como la energía negativa de otra persona, también es muy apropiado hacernos estos baños, ¿cierto? Podemos meditar, centrarnos como con toda nuestra atención en un único color, por ejemplo, yo puedo decir, debo tener luz, iluminación, paz interior, entonces visualizo una luz blanca todo el tiempo que me envuelve, a lo que quiero es estar poderosa, enérgica, creadora, entonces visualizo una luz roja, ¿cierto? Ah, lo que quiero es conectarme con la sanación porque tengo un dolor o algo así, entonces pues me conecto con esa luz verde, luz única verde así que me cubre completamente, ¿sí? Entonces de esa manera pues vamos integrando las propiedades que necesitamos de esos colores en ese momento específico y de esa manera entonces también nos vamos alineando y nos vamos generando en apertura, en resonancia con todo eso que deseamos para nuestra vida y nuestro entorno y que nos generan abundancia y prosperidad en cada aspecto de nuestra existencia. Espero que haya sido de utilidad esta explicación, que lo hayan disfrutado, les mando un abrazo gigante, 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 recuerden que estamos en YouTube como Natigar Son Ángeles, ahí también nos pueden hacer comentarios y pueden ver otros videos, están los audiolibros, también nos encuentran en nuestra página web www.natigarsonangeles.com nos encuentran en Instagram y en Facebook, así que tenemos muchos canales de comunicación para que siempre estemos conectados desde el corazón. Inviten a que todos se suscriban a todas nuestras redes sociales, recuerden que nuestro propósito es sembrar semillas de amor para abrir conciencia, para despertar conciencia, para crecer juntos. Gracias por todo, por todo, por todo lo que hacen por nosotros y toda la compañía, el acompañamiento que nos regalan. Gracias por regalarnos tiempo también. Un abrazo lleno de luz, un abrazo lleno de alas de colores y muchas bendiciones. ¡Chao!